Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!